Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido a invitarte a nuestras mesas de los fear tables con nuestras cocineras isleñas, donde ellas sacan sus mesas y ofrecen un poco de nuestra gastronomía. Este fear table es algo típico nativo isleño, o sea, lo que hacían nuestros ancestros. Eshval, que es albondiga de pescado, Johnny K, empanada de cangrejo, muy famoso, esto es de batata, esto es dulce y este es carne, de maíz. Se ve muy apetitoso además. El tema gastronómico en la isla es una cosa impresionante, estoy con la boca abierta, maravilloso esto. Esto es una first table, tradicional de las islas, llevan mucho tiempo acá. Lo más tradicional que ellos comenzaron a vender fueron estos crab bag, el stew conch, que es caracol guisado, talpicón de pescado. Pues yo vendo un variado de todo, vendo empanadas de cangrejo, pescado, carne, pollo, camarón, caracol y langosta. Pollo cocinado al estilo isleño, que nomás en San Andrés se va a comer la sazón de ese pollo. Los domingos son especiales, porque traigo camarón guisado, cocinado al estilo mío. Yo me metí a esto para no ser esclavo de nadie. Y esto ya se me volvió algo imperdible, y es venirse a comer un pais de coco, una crema inglesa maravillosa de Lucía. Ustedes no se imaginan esta locura. Dios mío, me he comido tres diarios. Hay que venir a recorrer San Andrés, todos sus fair tables. Que hay cientos, decenas de recetas ancestrales que están en manos de las verdaderas portadoras de la tradición. Qué delicia, por Dios. Gracias al Ministerio de Turismo por haberme dado la oportunidad de descubrir esta delicia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.